El día de hoy nos presentamos los siete alcaldes de la ciudad que vamos a emprender a partir de hoy, de manera formal, porque todos los días lo hacemos, un programa a toda máquina. Y cuando digo a toda máquina es eso, porque tenemos los instrumentos, las máquinas, los malacates, todo lo que se necesita para empezar a limpiar el drenaje de nuestras colonias. Estamos comprometidos a avanzar contundentemente en la limpieza del drenaje. Este año Iztapalapa va a limpiar un millón de metros lineales, es decir, mil kilómetros de los tres mil que vamos a hacer todos juntos. Tres millones de metros lineales de red secundaria que atraviesan las calles de esta ciudad serán atendidas, serán limpiadas, serán desasolvadas, se les dará mantenimiento, serán recuperadas por los siete alcaldes. Esto es lo que hoy venimos a presentar ante ustedes.